Música Música Y cuando caiga Vemos bien Te daré Mi amor Música 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 Voy a buscar En mi cosita del cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar En mi cosita del cielo Ahora esconderí Un yo Un recocito del cielo Juntos unidos los dos Música Y cuando caiga Vemos bien Te daré Mi amor Un recocito del cielo Juntos unidos los dos Música Y cuando caiga Música 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Continuamos! ¡Por ahí tenemos!